Es necesaria la participación de los jóvenes para fortalecer el tejido social, manifestó la secretaria de Desarrollo Social Beatriz Mojica Morga al reunirse con personal académico y estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, durante una reunión que sostuvo con el director de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, Gabriela Espinosa, y maestros de la institución, determinaron realizar junto con estudiantes diversas acciones encaminadas a fortalecer el tejido social en el Estado, como foros, conferencias y otros proyectos. Posteriormente, a invitación del profesor José Bencesarcos, la secretaria de Desarrollo Social sostuvo una plática sobre su experiencia como servidora pública y les informó de los trabajos que se están realizando para fortalecer el tejido social en Guerrero. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.